Ya viene Vamos a hacer talese y ya nada más Vamos a hacer una pechada Vamos a respetar el horario y los acuerdos Lucía Sosa Muñoz María Aponenar González Gómez Tortuga Y el siguiente boleto corresponde a la compañera Cipriana Cipriana Sánchez Arellano del Hotel Playa Azul Cipriana Sánchez Por ahí viene El siguiente corresponde a Irma Betanzos Irma Betanzos El que sigue de Viridiana García Carmona Hotel Holiday Inn Viridiana García Carmona ¿Nos vamos al otro? ¿O está por ahí? Ok, vamos a ver Estrella Morales Barrera Hotel Parroyal Francisca Rodríguez Baby O Francisca Rodríguez Baby O Aurea Pineda Sosa Condominio Lucerna Aurea Pineda No comió pollo María Eugenia Ordoñez Palma Condesa María Luisa Antonio Rosas Condesa María Luisa Antonio Norma Silva Narvaez Norma Silva Narvaez Andesa Jojo Irma Bermúdez López Playa Chuy Irma Bermúdez Playa Chuy Teodora Ramírez Teodora Ramírez Castrejón Playa Suite Teodora Maura Vital Ramírez Playa Suite Marisol López Vargas Playa Suite Marisol Paula Jaramillo Ávila Oterpolideín Paula Jaramillo Heroína Prudencio Marín Parroya María Guadalupe Sebastián Peñalosa María Guadalupe Sebastián Peñalosa María Flores Duque Barroya María Flores Duque Barroya Nidia Suazo Vega Hotel Villas Posadas María Isabel Navarrete Valle, 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 Margarita Guillén Morales, La profesora Margarita Guillén Verónica Hernández Eucario Malibú Verónica Solamente que esté incapacitada O occidentada Martina Trujillo Montiveros Martina Trujillo Mario Vázquez Parroyan Edith Hortensia Leiva Morales Parroyan Hortensia Asunción Astudillo Galeana Astudillo Asunción Jiménez Aurelia Margas Oliva Baby O Florina Gómez Rodríguez Doña Aurelia Doña Aurelia Doña Aurelia Doña Aurelia Estela Gómez Solano Condesa Estela Gómez Solano Norma Calleja García Hotel Holiday Hermila Zara Castañeda Marroya Lorena Girán Figueroa Blanco San Pedro Lorena Alejandrina Martínez Reynaldo Isabel Hernández Valente Hotel Condesa Buena Muelve elICUTA El级 Chis Muelvelo Yamel Mazón Sánchez, perdón, dice pasada. Justina Cruz Lezama, con Holiday Inn. Teresa Mejía Polanco, Blanco San Pedro. Silvia Hernández Oliva, donde el presidente. Silvia Hernández. Verónica Chirno Juárez, Hotel Playa Suí, pero, Playa Suí, María Guadalupe Pichardo Palacio, Hotel Juan Ileín. María del Carmen Herrera Altamiramo, Hotel Presidente. María del Carmen Munguía Cerramos, Hotel Condesa. No le vayan a quitar su pollo, ¿eh? Erika Nava Reyes, Hotel Juli Deí. Alicia González García, Villa Rosarco. María del Carmen. Andrea Chávez Mayo, Hotel Playa Suí. Andrea Chávez. Eva Lozano Díaz, Hotel Playa Suí. No vino Eva. Paula M. Camacho Santiago, Playa Suí. Marisol Valente Bartolo, Hotel Presidente. Marisol Valente Bartolo, Elza Patricia Morales, Gondominio Lucerna. Iraíz Patoja Morales, Hotel Villas Rosadas. No vino Iraíz Patoja. Natividad Oropesa Altamirano, Villa Rosarco. Lati. Marbella Peralta Teodoro, Playa. Noemí García Páez, Hotel Jolidevín. Noemí García Páez. Jéssica Álvarez Leiva, Hotel Presidente. Jéssica. Agustina Ramírez Mesa, Condominio Robasola. Agustina Ramírez. Justina Lucía Méndez Rojas, Maki San Pedro. Judit. María Cecilia Espinosa Hernández, Parroyal. María Cecilia. María Ester Rentería Domínguez, Playa Suite. María Ester. No. Adelfa Ibarra Flores, Tortuga. Adelfa Ibarra. Sí. María Ester. María de la Luz Hernández Gaona, Playa Suite. María de la Luz Hernández Gaona. Ya pasó. Ya pasó. Sí, ya pasó. ¿Bien, ya pasó? Sí, ya pasó. Ajá. A ver, vamos a recorrer el video, señorita. Sí, ya pasó. Ya pasó. Ayúdenme, si ya se repitió antes de que se le entreguemos para que pasen todas las demás, ¿sí? Esta, ¿sí? Esta es la que nos pasó, este, por favor, ayúdenme si, si llega, si llega, ya la radio, cae, los diados, para que se le entreguen adelante, si algo ya pasó, me dice antes de que se le entreguen. Y ya se le entreguen, ya la radio, cae, los dios. La radio. Sí, ya la radio. O sea, ya ha pasado. Anastasia Mesa Mayo, Blanco San Pedro. L.U. Correa Reyes, Playa Suite. L.U. ¿Quién es L.U.? L.U. Correa Reyes. 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 María del Carmen Gómez Lara, Hotel Holiday Inn, Maricarmen González Lara, Marta Casarrubias Díaz, Parroya, Gabriela Díaz Rodríguez, Gabriel Díaz Rodríguez, María Azucena Vásquez Catana, Parroya, pues ya pasó tres veces, nos va a ir a cambiar de vestido, Irma Redondo Aquino, Parroya, Irma Arredondo Jennifer Salgado Con Ideí Laureada Rodríguez Ramírez Con Ideí María Guadalupe González Cárdenas Condesa María Guadalupe María Orozco, Presidente Florentina Martínez Calvario Hotel Malibu Juana Guadalupe Jaménez Salgado Juana Guadalupe Corra y Presente Ana Corra Alicia Cárdenas Flores, Condesa Irma Salinas Miranda Hernando San Pedro A salirmita María Teresa Escalona del Carmen Santa Royal María Teresa La esperamos La esperamos